Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 17 de noviembre recordamos a Santa Isabel de Hungría El significado del nombre Isabel que jura por Dios Nació en el año 1207 Isabel a los 15 años fue dada en matrimonio por su padre el rey de Hungría Al príncipe Luis VI de Turingia El matrimonio tuvo tres hijos Dedicada a la meditación de las cosas celestiales Viviendo la pobreza tras la muerte de su esposo Fundó un hospital en el que servía ella misma Cuando apenas cumplió 24 años el 17 de noviembre de 1231 Pasó de esta vida a la eternidad